En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 27 de julio de 2010 Las lluvias provocan que vecinos del albergue Los Carrizos abandonen sus viviendas y se internen en casas más seguras debido a que el agua entra a sus domicilios por los techos y solicitan a las autoridades municipales les ayuden con láminas o hule para evitar que las pocas pertenencias con las que cuentan se echen a perder El Departamento de Tránsito llamó a los conductores a extremar precauciones debido a constantes derrumbes que con las lluvias se presentan en el periférico sur donde un cerro presenta desgajamientos y con ello piedras y tierra invaden la cinta asfáltica por lo que advierten que de continuar las precipitaciones el riesgo de más derrumbes es latente y solicitan a las personas no circular en caso de fuertes lluvias si no es necesario Solo son rumores y especulaciones, aún no tengo ninguna persona para ocupar las direcciones en la próxima administración así lo señaló el presidente electo César Daglala quien reconoció que pese a que ya se manejan algunos nombres en la sociedad no hay de momento nada concreto Los coordinadores parlamentarios en el Senado del Prima Leofao y el Trones y del PRD Carlos Navarrete urgieron al gobierno federal y a los mandatarios locales a realizar una revisión exhaustiva sobre la situación de los penales en México pues la corrupción en Gómez Palacio Durango podría ser, consideraron la punta del iceberg del contubernio de autoridades con el crimen organizado El senado periodista Carlos Navarrete dijo que esperaba el destape de Andrés Manuel López Obrador porque el tabasqueño no ha dejado de estar en campaña desde septiembre de 2006 pero recordó que por ahora López Obrador es simplemente un precandidato más que tendrá que someterse a las reglas que el Partido de la Revolución Democrática establezca para designar a su candidato presidencial Una carta presuntamente de Diego Fernández de Ceballos así como una nueva fotografía fueron difundidas ayer a través de la red social de Twitter El periodista José Cárdenas divulgó en su Twitter el contenido de la misiva que recibió por correo electrónico y que fue enviada por los supuestos secuestradores del político panista El gobierno de Estados Unidos está expandiendo un programa que busca recabar las huellas dactilares de todas las personas detenidas para determinar si son indocumentadas suscitando quejas de gobiernos locales y de grupos activistas México saltó al primer lugar de la tabla de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez a sumar en la primera mitad de la novena jornada 17 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce El testimonio de Naomi Campbell sobre un diamante de sangre en el caso de crímenes de guerra contra el exlíder liberiano Charles Taylor fue pospuesto para el 5 de agosto a pedido de la modelo dijo el lunes un portavoz de la corte Los fiscales quieren que Campbell dé su testimonio sobre un diamante que según ellos le regaló el expresidente Taylor Por mi parte es todo, mi nombre es Angelio Laguez y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón